bueno gente pues miren pues aquí andamos en Huabuchin Sinaloa, acá en Marisco, La Rosca miren el ambiente que tenemos puros, puros creadores de contenidos unos seis, 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 seis hay unos para... hay mucho que comer hay mucho que comer pero vamos a probar ahora si la otra vez nos alcanzamos ahí el cuello y ahora si vamos a alcanzar pero que sabes mi hijo que bueno, que bueno Chocorrol si compran Chocorrol miren al comporte el buen Chocorrol oye Chocorrol que onda, ahí está la brasa viendo usted pues la gente está dejando venir a comer los tiones, a cotorrear acá con toda la bola de zafados que andamos aquí y pues el último, wow tenemos el clima ahorita ahorita el panorama está nublado acá el cielito aquí por la verdad que bueno porque la calor está caño no hay ni que decir no hay ni que decir está muy elegante esta muy elegante la cosa la raza de parte de un chocor está muy robado ahí está vamos a llegar vamos vamos que van que va que va que va que va que va y Llegaste barrio, llegaste barrio Hasta el chavili, el grande está, miren, el grande es el chavili Aquí le pedí, media, porque tenemos que comer más cosas Así es, así es, tienes que montañar de todo, tienes que probar de todo Es correcto, en la vida En la vida tienes que probar de todo Pues no, todavía no Todavía falta muchos platillos que probar Es correcto, estamos hablando de los platillos Aguiwi, vete al campo, vete Aguiwi, vete al campo Uno, a mí de usted, ayúdame Ayúdame Ya me mojé la casucha, ¿qué? Ya me mojé la casucha, Dios Está bien mojada Y ni modo, es el calor que hay Calor humano Aguiwi, mira, casi nadie Casi nadie Hay un picocito que viene Muechito, a ver, que sabe claro Y eso está haciendo calor Aparte de esto, tenemos banda La Tocadora Y ahorita ya va a sonar, ya se escuchan los pipos por allá Allá está mi lenguaje, papá Mi compa Jordan Guay está mi compa Jordan Criadores de contenidos puros La mayoría Se está poniendo muy bien Ahorita vamos a regresar Ya que empieza la musiquita Char chingazo La banda, banda Tocador Miren, miren nomás Mi compa es cuate Cuate de la lucha Mi compa es valero Y puro luto A ver, vamos a probar A ver, vamos a probarlo A ver, vamos a probarlo A ver, a ver 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 ¿Por qué? ¡Pueso bueno al ambiente! ¡Salud para mí! Miren Gente, pues lo que tengo acá Y compro el chiquio grande de Sinaloa Es un gustazo tener guajú también Es una reunión de puros locos De que hacemos contenido Porque ni uno estamos completos Ni uno, ni uno ¡Ayúda! ¡Ayúda! ¡Ayúda que el guajo! El guajo, miren El guajo ¡Ayúda que el guajo! ¡Ayúda que el guajo! A ver A ver A ver A ver mi compa chiqui A ver A ver Llega el esponjillo ¿Qué tal? Eh, sí Eh, sí Va a ser doble Mira Eh Eh A ver A ver Copa chiqui ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin quitarle ni ponerle Es otro pedo, otra cita, por gente Sí Tiene muy buen sabor ¿Muy buen sabor? Órale, órale A ver A ver A ver Copa chiqui ¡Ayúda! ¡Ay! A ver si no duerme parado mi compa chiqui No, pero no creo ¡Ayúda! ¡Ayúda! A ver ¡Gracias! 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 ¡Y el zapatilla así! ¿Qué? ¿Cómo llama usted? Beto el de las zapatillas Beto. Beto el de las zapatillas. ¡El de las zapatillas! ¡Ahora las zapatillas, las zapatillas! ¡Suscríbete! 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 ¡El de las zapatillas come así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así se tiene que atender a los clientes! ¡Suscríbete! ¡Ven Landers! ¡No hay colaboradora! ¡No hay colaborador! ¡Ven Dres照! ¡No hay pum mu?" ¡Suscríbete! ¡Si no hay Selena! ¡Muy es mucha demande De Nazaría P ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!